4, 85 por ahí Perfecto, tú tenías en ese momento 17, 18 años 15 parece que era Se siguen cayendo los años Oye, si tuviéramos la suerte de que la orquesta esté preparada Además del ayayay, ¿podrías pedirte un favor? ¿Cómo no? Que cante gracias a la vida Con todo gusto, si me lo pido don Enrique, con todo gusto Muy bien, aplauso entonces para Claudio Pobre Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!